Ahora vamos a estar dialogando con una vecina del barrio San José, quien toma servicio justamente en lo que es el Hospital Buenceló Gallardo. Estamos hablando de Gabriela Lemos, quien se encuentra en contacto telefónico con nosotros. Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Gabriela Lama. La verdad que es dramática la situación que se está viviendo aquí en Palpalá con respecto al desmantelamiento que se está haciendo del sector de maternidad que se pretende hacer y realizar aquí en Palpalá. Entonces, estamos pidiendo como vecinos que se sustituya también la guardia de pediatría del hospital, de que no se desmantele nuestro hospital público, porque es importantísimo para nuestra salud. Entonces, se han perdido muchísimos beneficios en el hospital. Claro. Pensamos que te haga una quinta, más o menos, de lo que se ha perdido, porque esto tengo conocimiento, porque me han hablado doctores y enfermeros. Sí. Con lo que se ha empezado, se ha perdido, digamos, cuatro cargos de médicos en la especialidad de ginecología, que no fueron cubiertos esos cargos. También se pretende llevar a todos los médicos ginecólogos que hay en el hospital para cubrir la nueva maternidad de alto comedero. Está bien, muy bien que se cubran cargos, digamos, en la nueva maternidad, pero que no se saquen nuestros médicos ginecólogos de nuestro hospital. Muy bien que prosperen alto comedero, que prosperen, digamos, realmente otras localidades, pero no que sea con nuestro personal especializado, digamos, con nuestros especialistas y profesionales que tenemos. Gabriela, ¿cómo llegó esto a oídos tuyos, a oídos de los distintos vecinos? Porque son muchos que se han pronunciado, que han buscado conocer justamente la realidad, que han empezado a indagar un poco más. ¿Cómo llegó a trascender todo esto en cada uno de ustedes? Sí, porque uno va, yo como me atiendo exclusivamente en el hospital Buencenario Gallardo, hago turnos y, bueno, lamentablemente uno dialogando y ve en la espera, que algunas veces es demasiado, y uno algunas veces tiende a decir, echarle la culpa a los médicos o a los enfermeros, y en realidad no es culpa de ellos, porque la culpa es de que hay un solo médico o un solo especialista para aproximadamente 70.000 habitantes que cuenta la ciudad de Palpalá. Entonces, imagínate la espera que tenemos que tener, muchísimos que concurrimos y queremos, por ejemplo, atendernos con un especialista o con un oftalmólogo, ¿sí? Sí. El hospital cuenta con un solo oftalmólogo. Entonces, entre esa espera, uno charla con los enfermeros y dice, no, lo que pasa es que esto o charla con el doctor o si no, charla con un personal de salud. Y ahí nos damos cuenta de lo que está pasando y sucediendo, que no tan solo es el sector de maternidad que están desmantelando del hospital, sino también no hay guardia de pediatría, digamos, estable. Necesitamos, necesitamos que haya, digamos, constantemente una guardia de pediatría en el hospital. Para ejemplo, digamos, que tenemos un solo cardiólogo. Sí. Gabriela, se han comunicado con concejales porque en el día de hoy se estuvo llevando adelante una presentación para solicitar explicaciones tanto al Ministerio de Salud como también al director del hospital, ¿verdad? Sí, hoy día, a la tarde, tenemos una reunión. Ajá. Bueno, en realidad se van a concentrar en el Zoom de 9 de julio. Ajá. Los presidentes de centros vecinales de la ciudad de Palpalaz y, bueno, algunos dirigentes políticos y concejales van a asistir. En realidad tienen que asistir a los que se sientan involucrados y que les perjudica realmente esta cuestión, que nos involucra a todos, ¿no? Totalmente. La salud pública. Tendrían que estar todos presentes. Inclusive nosotros dejemos, tengamos en cuenta que tenemos un concejal que es cardiólogo, el doctor Sosa, que tendría que estar realmente liderando toda esta cuestión también ya de que es un excelente cardiólogo. No se discute eso, pero que tenga en cuenta que hay un solo cardiólogo que se atiende en el hospital público es realmente horrible. Para 70.000 habitantes que somos aproximadamente. No se puede tratar de tener un solo profesional. totalmente, totalmente, y sobre todo con la importancia, el crecimiento que ha tenido la ciudad de Palpalaz y, lamentablemente, tener esto termina siendo bastante lamentable para cada uno de los vecinos, sobre todo por los traslados que después tienen que realizar hacia hospitales de San Salvador de Jujuy con gastos y también, por supuesto, dependiendo con el tema de los riesgos que puede llegar a implicar todo esto para cada uno de los vecinos respecto a la patología que puede llegar a tener. Gabriela, te agradecemos el contacto telefónico. Estaremos al pendiente de lo que esté sucediendo. Y bueno, muchísimas gracias. Déjame aclarar una cuestión de que vamos a estar haciendo firmar para no al desmantelamiento del sector de maternidad y que se restituya a la guardia de pediatría del Hospital Gostejo Gallardo con una firma, digamos, de todos los vecinos de la ciudad de Palpalaz. Hoy día en la feria de 18 de noviembre, el día de mañana, jueves, frente a la plaza Eurias de Malvinas, a la mañana de 9 a 13 horas y de 15 a 19 horas, 20 horas aproximadamente, y el día viernes a la mañana en la municipalidad de Palpalaz. Por la mañana y el día sábado en la feria social de Estadio. Ahí vamos a estar haciendo firmar estas planillas que necesitamos que, por favor, estén todos los palpaleños, los que se sientan realmente involucrados, porque esto nos afecta a todos, necesitamos una firma para no al desmantelamiento del sector de maternidad.